¿Cómo no voy a pensar que el espacio que Cristina lidera tiene que estar? Primero porque vamos a hacer, digamos, por un lado porque la quiero, por otro lado porque sé que ha hecho mucho por los que menos tienen. Voy a ser sincera, me tuve que tener que sentarme en una mesa y explicar por qué robamos, muchachos, robamos, robamos, y esto, perdónenme que lo diga así, robamos, y no hay que robar en la política. La puerta del juego es la puerta del juego. Yo lo digo que no hay robas, no lo sé que no hay robas. Decir que se haga cargo de la justicia es una pelotera, porque nadie de nosotros cree que la justicia va a decir la verdad. Pero la realidad es que dado que no hay otra cosa para decir, digo que se haga cargo de la justicia, yo no voy a condenar quién es el atón y quién no es el atón porque no estuve, no manejé las cajas de cada uno. O sea que, pero la verdad que sí, que a mí me duele mucho cuando me tengo que sentar y primero me miran en algunos sectores y dicen, a ver, explicar a Cristina, a ver, explicar lo ha debido, a ver, yo no tengo nada de eso que explicarlo porque, digo, me parece que no, que eso lo tiene que explicar en otro lado. Y que nosotros sabemos que sí, pero no, no el peronismo. El peronismo va a ir robando antes de llegar, ahora, que se va a seguir robando. Por lo cual, nosotros estamos distraídos con los cuadernos, ellos están robando con las gas y velas, están robando con las 24 cuotas que íbamos a pagar nosotros y ahora estamos contentizas porque las paga el Estado, así le decís, nosotros. Bueno, pero la realidad es que no hay manera de pensar que tenía por estar fuera de esto. Y por otro lado, porque si hacemos una cuestión hasta cuantitativa, Cristina hoy tiene el 30% de los votos, pongámosle. Nadie tiene más que ella, ¿cómo vamos a ignorar un espacio que tiene el 30% de los votos? Con Cristina, para decirlo en términos de la más dura política, con Cristina no alcanza, pero sin Cristina tampoco.